Sabes, quisiera encontrar el embrujo de tu mirada ¿Para qué me mires siempre? ¿Para qué me mires por las mañanas? Sabes, que muero por robar el rojo de tus labios ¿Para qué me digan vuelve? ¿Para qué digan te espero mañana? Y al calor de tus besos encontraré en tu cielo el matiz del amor Aquel azul intenso que envuelva mi alma en un verso mayor Y en medio de esta noche encontraré una luz que ilumine mi andar La luz de tu caminar Y así poder compartir instantes junto al mar Que me hablen de ti cuando no estás Sabes, que a veces yo me acuerdo de aquellos días A veces fue tan hermoso A veces me mira todas las mañanas al despertar Pensando que tu mirada no vuelva a sonreír Para mí una vez más Que en el calor de tu abrazo no vuelva a encontrar El amor de ayer El amor que vendrá El amor que quizás algún día volverá Sabes, quisiera encontrarte Encontrar palabras para decirte Cuánto te extraño O lo que te extraño O lo que te extraño Quien, mi corazón, no vuelva a encontrar Vídeo, quiero a veces yo me acuerdo de todos Que tu te extraño Quien, mi corazón, no vuelva a encontrar ¿Para qué vaso? No, no vuelva a encontrar La luz de tu lámita O lo que te extraño Quien, mi corazón, no vuelva a encontrar Gracias por ver el video.